Lo que vas a ver en este vídeo te va a flipar. Un escultor del siglo XVIII que hizo una obra, o sea, unos rostros con una expresividad, con una fuerza y encima era esquizofrénico. Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a contar la historia de un escultor del cual no se habla mucho, pero que sin duda ha influido en todo el arte del siglo XX y seguirá influyendo a todas las vanguardias, a vidas y por haber. Se trata de Frank Xavier Mechesmith, que el nombre me lo he aprendido esta vez, esta vez me lo he aprendido. Y nació en Baviera en 1736, es decir, que pertenecía al periodo entre barroco y neoclásico. Hasta ahí de acuerdo, ¿no? De primera tú puedes pensar que no tiene mucho interés, bueno, o tiene el interés que puede tener un escultor de estas características, porque claro, él viene de familia de artistas, su tío era escultor, se llamaba Johann Bastrit Strobe. Y claro, en 1755 él se matricula en la Academia de Bellas Artes de Viena a los 16 años y ¿qué pasa? Pues que consigue hacer esculturas de una calidad, bueno... De hecho, tuvo los mejores maestros, se ve que tuvo que ser muy buen alumno. Estuvo también influenciado por la obra de Baltasar Ferdinand Moll, que ya ves que maravilla, o sea, que alarde de técnica. Qué gusto por lo barroco, incluso diría yo, casi por lo rococó. Y claro, al ser también un escultor, ¿qué pasa? Bueno, en principio estuvo trabajando en tallas religiosas encargada por la princesa de Saboya, e incluso fue escultor de la corte de María Teresa I de Austria. Por supuesto que fue a Roma, claro, como todos los artistas de aquella época, que querían destacar. Y estuvo muy influenciado por el arte clásico. Hasta aquí parece que va todo bien, ¿no? Bueno, espérate, espérate. Cuatro años más tarde de esto, como ya era famosete, o sea, como ya tenía prestigio, lo nombraron profesor de la Academia de Bellas Artes de Viena. Pero este cargo no lo desempeñó durante mucho tiempo porque en 1771 empiezan a pasarle cosas raras. Empiezan a manifestarse síntomas de su enfermedad. A partir de ese momento empiezan a irle las cosas fatal. Empieza su declive. Y de hecho, el príncipe Kaunitz le escribe una carta a la emperatriz María Teresa y le dice poco menos que este hombre, pues, no está en sus cabales. O sea, que sufre una especie de confusión mental. Que no sabía si era por su condición paupérrima, o sea, de pobre, que no tenía mucho dinero, supongo yo. O bien por su disposición natural, o sea, que ya venía así de fábrica. Pero, como ya digo, en esta carta que le escribió le dice que no goza de muy buena imaginación. O sea, que las cosas que se le ocurrían, pues, no eran del gusto o de lo que mandaban los cánones del momento. Así que le recomienda que no lo nombre profesor de la academia. Y le dice que tanto sus alumnos como los profesores no lo aguantan. O sea, que muestran hacia él mucha hostilidad porque no se encuentra en sus cabales. Así que imagínate, Meche Smith, que se ve que era un escultor extraordinario, se encuentra de buenas a primeras con todo en su contra. Y claro, ¿qué pensaba él de todo esto? Pues en una carta bastante amarga, él escribía lo siguiente. Desde hace ocho años no he sido capaz de encontrar un empleo digno de mi talento como artista. Por el contrario, parece que toda Alemania se siente obligada a perseguirme. O sea, encima de que estaba arruinado, vejado y acosado por sus obsesiones, tuvo que sufrir una especie de manía persecutoria. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? ¿Qué hizo Meche Smith? Pues fíjate lo que hizo. Cogió todas sus cosas, las vendió, se quitó de en medio, se fue a su pueblo, a su poblado, y allí pasó los últimos años de su vida. Vamos, que mandó a todos y a todos a la mierda. Atención a esto porque es espectacular, ¿eh? Se fue a una cabaña que estaba cercana a su pueblo natal y estuvo viviendo prácticamente de la leche que le daba una cabra y de la carne de los corderos que le cuidaba el hijo de un vecino que tenía. Y como ya le daba igual de todo, el mundo se la repampinflaba, si es que esa palabra existe, en 1755 empieza a esculpir la primera de estas misteriosas cabezas. Se dice que vivía completamente independiente, imagínate, con total austeridad, y que todo lo mobiliario que tenía en esa cabaña era una cama, una flauta, una pipa, una jarra de agua y un antiguo libro italiano de las proporciones del cuerpo humano. Que aquí está el ki de la cuestión, ¿eh? Ya vamos a ver más adelante por qué. En este momento empieza su peor etapa personal, tú imagínate. Lo que pasa es que también esto coincide con su mejor etapa artística. Aunque también te digo que nunca fue reconocido, porque claro, esas cabezas que modelaba y que esculpía, las hacía para él mismo. Nunca se expusieron, nunca las vendió, aunque intentaron hacerlo. O sea, hubo un coleccionista, un tal Alberto de Sexton, que se ofreció a comprarlas por una suma bastante buena, pero él le dijo que no, que esas cabezas no eran para venderlas. Eran para conseguir un fin místico. A él le servían para ahuyentar al diablo. Sí, 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 es que es una historia muy rocambolesca, muy oscura, pero es real, ¿eh? La puedes buscar, la puedes buscar por ahí. Además, que este artista era célibe, o sea, que guardaba celibato, que no quería saber nada de mujeres, ni de hombres, ni de sexo, ni de nada. Además, tenía las características propias de un místico, de un mago, de un alquimista, de un esotérico. Es decir, que posiblemente, que ya lo he investigado por ahí, pertenecería a algún tipo de secta, porque en el siglo XVIII esto era muy común. Estas sectas abundaban, pero así. Antes de su muerte, a los 47 años, Meche Smith consiguió hacer 69 cabezas, de las cuales hoy día solo tenemos 49. Se sabe que se llevó unos 10-11 años trabajando en estos rostros, en estas esculturas, que son, como ya puedes ver, una auténtica maravilla, con un estudio anatómico brutal, con un alfabeto súper escueto, porque claro, él trabajaba sobre ojos, nariz, boca, orejas, cuello, y no usaba el cuerpo para conseguir esta expresividad. Sin embargo, si te fijas en las líneas que producen estas muecas, estas contorsiones, podrás ver que ahí prácticamente está todo el arte abstracto. Vamos, que no me extraña que Kandiki, y todos los interesados por el arte abstracto, mirasen las líneas que producían el rostro para conseguir lo que querían conseguir. Es decir, con poco, decirlo todo. ¿Pero qué pasó con esta cabeza cuando Meche Smith murió? Pues imagínate, en esa cabaña, con esas esculturas completamente abandonadas, que además eran una auténtica maravilla, que incluso para la época era una cosa excepcional, pues ¿qué hicieron? Pues que 10 años después la subastaron, de mala manera, le pusieron unos nombres burlescos, que son los nombres que se le ha quedado todavía hoy. Es decir, esos nombres no se los puso él, se los pusieron, bueno, para venderlas, como si fuese, yo qué sé, cabecitas humorísticas. Y en esa subasta, pues nada, se vendieron y pasaron desapercibidas hasta el siglo XIX, incluso diría yo que hasta el siglo XX, principio del siglo XX, donde ya se recupera, como a tantos otros artistas en la historia, y algunos expresionistas, los impresionistas también. Es decir, la vanguardia empieza a poner a Meche Smith en su sitio. De hecho, quien quiera conseguir una cabeza de esta en subasta hoy día, es casi imposible, o no es imposible, porque hay gente para todo, ¿no? Hay gente con mucho dinero, mucha pasta que puede hacerlo, pero se cotizan hoy día muchísimo. Aunque no es verdad que todavía en la historia del arte, o sea, en los libros de historia, no se le da una posición de importancia, ¿no es verdad? ¿Tú lo conocías? ¿Lo conocías tú o no? Hay una cosa que a mí me encanta de estas cabezas, y es que se dice que prácticamente todas eran autorretratos. El autorretrato visto como una máscara. Además, para hacerlo, él se pellizcaba muy fuerte, se provocaba esas morisquetas que hacía, o sea, que se ponía delante del espejo y se hacía así, y lo que él veía, es decir, el rostro que aparecía en el espejo, después él era capaz de copiarlo exactamente igual que como lo había visto en el espejo. También se puede ver que esta cabeza, algunas tienen sombreros o pelucas, en otras está completamente rapado, o tiene el pelo mojado, es decir, que en cierto modo se travestía. Pero vamos, que en aquella época ponerse peluca era lo más normal del mundo. Estamos hablando del siglo XVIII, ¿eh? Las pelucas, las peluquitas, molaban. Pero entonces, ¿por qué hizo él estas cabezas? ¿Por qué se obsesionó tanto con esto? Porque decía que el demonio lo visitaba particularmente de noche y lo torturaba. Pensaba, y esto es cierto, que el demonio de la proporción lo envidiaba porque él sí sabía cuáles eran las medidas exactas de las proporciones perfectas. Y claro, el demonio esto no lo podía aguantar y le infringía dolores fuertísimos, sobre todo, en la parte baja del abdomen y en los muslos. Eso lo decía él. Y luego yo he pensado, bueno, a ver, Meche Smith, si tú eras célibe, o sea, si no defogabas, si no defogabas, pues a lo mejor te podía doler un poco por eso, ¿no? A lo mejor, no lo sé, digo, digo. Al final, posiblemente, el demonio era el celibato. ¿Te imaginas? Finalmente, él decía que hacía estas cabezas para ahuyentar al demonio, o sea, para echarlo fuera. En fin, yo no sé si esto sería así, si no sería así, pero el caso es que hizo unas obras espectaculares, vamos. La fantasía. A mí estas cabezas me han enseñado mucho, y me siguen enseñando, porque claro, estaban hechas de bronce, de plomo, de mármol y de alabastro, de muchos materiales diferentes. Y me hacen pensar en que, por ejemplo, imagínate, una sonrisa, sonreír. ¿Cuántas maneras de sonreír hay? Porque tú puedes sonreír, por ejemplo, para ocultar algo que te ha salido mal, ¿no? Como... O también existen sonrisas que son de sumisión, como... O puedes sonreír para atraer la sonrisa de los demás, ¿no? Como... Oye, oye... O puedes tener una sonrisa nerviosa, ¿no? O también puedes sonreír para ocultar el miedo, ¿no? Como... Es decir, que con solo una expresión puedes conseguir muchísimos estados de ánimo. Vamos, que no me extraña que se llevase 10 años y a lo mejor si hubiese vivido más, si hubiese llevado 20, 30, o lo que fuese, porque es un campo infinito. Yo pienso que, como todas las buenas obras de arte, estas cabezas son atemporales, o sea, podrían haber sido hechas en cualquier momento de la historia. Y si queremos encontrar algo así en el arte clásico que se pueda asemejar, no sé, quizás la cabeza del Laoconte, que tiene también mucha expresividad, o el fauno de Bernini, quizás, o por supuesto, las cabezas que hicieron todos los expresionistas, por ejemplo, Francis Bacon. Las cabezas de Francis Bacon a mí me recuerdan mucho a estas. De otra manera, evidentemente, pero bueno, tienen que ver. Por supuesto, también los rostros de Goncalo, que por cierto, se sabe que él conocía estas cabezas, e incluso estuvo influenciado por estas cabezas para hacer sus dibujos. En fin, que yo creo que Meche Smith consiguió enseñarnos el rostro del ser humano, porque claro, tú piensas en el rostro de los dioses. ¿Cómo se muestran a los dioses? Pues de manera hierárquica, ¿no? No tienen expresión, se quedan así, así. Sin embargo, imagínate a los dioses egipcios, por ejemplo, con un rostro de Meche Smith. O a Jesucristo, imagínate a Jesucristo en la cruz, con la cara que tenía que tener un hombre al cual le ponen clavos en las manos y en los pies. ¿Qué rostro tendría? Pues posiblemente uno de estos. Pero claro, la gramática del arte no te permite hacer, bueno, no te permite, te lo permite todo, pero si lo ponen así, muestran la debilidad de Dios y la debilidad de Dios no se puede mostrar. O sí, no lo sé. Eso ya depende de cada uno o de cada una. De hecho, si nos venimos a lo contemporáneo, ¿estas caras no te recuerdan mucho a las miniaturas de los youtubers? ¿Quió Meche Smith adelantarse a YouTube? Bueno, esto, bueno. Al final, la expresividad triunfa, ¿eh? Y también estoy pensando yo, estas caras así, tan exageradas, estas morisquetas, también las hacen los payasos, ¿no? Entonces, los youtubers seremos payasos, en cierto modo. Bueno, habrá de todo, habrá de todo en este mundo. En este mundo virtual. El caso es que a mí esto me ha inspirado muchísimo, ¿eh? Yo recuerdo cuando lo conocí, que hice unos dibujos de expresiones, yo mismo me puse delante del espejo y me dibujé en expresiones muy exageradas. Pero esto hace ya, yo qué sé, 15 años o más. Pero quiero repetir la experiencia y quiero hacerla aquí. Así que voy a dibujarme en tres expresiones extremas y solo con líneas. y solo con líneas. Espero de verdad que te haya gustado este vídeo, que te haya aportado cosas nuevas. Revienta el botón de like, suscríbete y compártelo para que todo el mundo se entere que el arte mola, que el arte está guay. Muchas gracias por verlo y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!